Antes de comenzar con el video te quería recomendar la aplicación de WAP Con la que puedes ganar bastante dinero descargando aplicaciones y juegos desde tu móvil Yo actualmente me encuentro en el top 20 de las personas que más dinero han generado utilizando esta aplicación Así que si tú también quieres ganar dinero en la descripción te dejaré el link del video Y un código que puedes poner para que recibas tu primer pago Hola amigos que están amantes de los videojuegos Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión Androids vamos a ver un increíble nuevo título que se acaba de estrenar para nuestros móviles Es un juego que de verdad pienso que les va a gustar a muchísimos de ustedes Son la mayoría fanáticos y es PES 2017 Ya se acaba de estrenar recientemente así que bueno vamos a ver todas las características que nos ofrece este fantástico juego de fútbol Pero antes de comenzar también tenía que recomendarles que no se olviden de participar en el sorteo de los 50 spinners para todos ustedes Ya saben los requisitos van a estar como siempre aquí abajo en la descripción Tienen que suscribirse a este canal también al canal de Android Legacy Es obligatorio suscribirse a los dos canales También tienen que darle like a este video, comentar aquí abajo Y también tienen que compartir todos estos videos en sus diferentes redes sociales para que tengan muchas más probabilidades de ganar Para las personas que me habían preguntado Fabri pero yo ya hice eso en otro video anterior Por favor hijos míos entre más compartan los videos que estamos publicando Cualquiera ya sea de los spinners o ya sea de juegos Android etc Entre más compartan los videos van a tener más probabilidades de ganar Vamos a escoger varios ganadores de cada video Así que en verdad entre más compartan, entre más le den like y comenten en todos los videos Van a tener más probabilidades de ganar los spinners Esperamos que desde la próxima semanita ya comencemos a sortear los spinners Así que todavía tienen tiempo de todos ustedes participar Así que bueno androides una vez hecho todo esto y sin vacilación ahora sí pasamos a ver este fantástico título Para nuestros móviles Android así que vamos a ello Bueno, bueno, bueno androides ya está empezando este fantástico título de fútbol Así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece hasta que cargue esto De verdad como que me gusta muchísimo la interfaz ahí Vamos a ver qué tanto tiene de gráficos Le damos justo aquí a ver si es que comenzamos con esta locura Uy, la que se viene androides, vamos a ver Ponemos aquí un nombre, vamos a poner apocalipsis Perfecto y le damos en ok Vamos a ver si es que nadie se ha registrado con ese Perfecto y listo ya estamos aquí Vamos a escoger un equipo Aquí tenemos diferentes equipos Ok, ok, ok Vamos a ir con cualquiera, vamos a irnos La liga española, vamos a ver si es que nos vamos a la liga española Y aquí tenemos, vamos a irnos con el Barcelona Sí, creo que me voy a ir con el Barcelona Vamos a irnos con el Barcelona, perfecto Le damos en confirmar Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos nacionalidad, Sudamérica Perfecto y vamos a buscar Aquí estamos, Ecuador Vamos a darle aquí, perfecto Aquí el nombre del equipo Vamos a ponerle apocalipsis of games Perfecto, apocalipsis of games ya está ahí Selecciona el tipo de control Perfecto, vamos a darle aquí También podemos irnos con un joystick Android Y eso está de lujo Y vamos a descargar, que descargue los comentarios en español Para que se haga un poquito más realista el juego Ahí como que es mucho más entretenido Cuando están comentando Que saque lateral Que gol Que dice que ahí están comentando Es mucho más entretenido Así que bueno No pesa tanto 270 megabytes Venga, venga Que caiga rapidito esto Porque tengo unas ganas de ya poder jugarlo Wow, de verdad Como que no he traído muchos títulos de deporte aquí al canal Pero bueno Si tiene bastante apoyo este video Si lo revientan a likes Voy a tratar de subir muchos más juegos de deportes Para todos ustedes androides Así que ya saben Un buen like para este video Ya estamos aquí androides Vamos a ver Partido Le damos en partido rápidamente Le damos aquí en campaña También tenemos algunas otras modalidades Le damos en jugar Para irnos directamente al i A ver que es lo que nos ponen Ahí está buscando Ahí está A ese Roma Vamos a ver Está ahí perfecto Le damos en siguiente Para irnos al partidito Uy, uy, uy Ya estamos ahí A ver, venga No veo los joysticks No veo los botones Eso es algo que tengo que decir No veo los joysticks aquí en este En la parte de la pantalla No sé si No configura eso bonito Pero bueno Si tenemos el joysticks en la parte izquierda Vamos a poner un pausa Vamos a poner un pausa Para ver si es que nos vamos A las configuraciones Opciones generales Perfecto Necesito que esté El pad virtual ahí Mostrar botones de dirección Claro que sí Pues hijos míos Bueno, ahí está Androides Ya acabo de poner los botones Porque está un poquito raro Esa vuelta Pero venga Vamos a irnos por acá Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hijo mío Coge la pelota Coge la pelota Vamos a ver Nos cambiamos con este de acá Ok Esprintamos con esto Y entramos Venga Vamos crack Entramos Uy, uy, uy Venga Fabry ¿Qué pasó? Hijo mío Venga vamos Vamos a cambiar aquí No Me metieron un gol Por estar ahí Apenas aprendiendo Esta vuelta Joder Vamos a ver Ahí se lanzó el man No pasó nada Vamos a descortar ahorita Ya vi los botones Estaban poco aprendiendo Esta vuelta Así que venga Uy, uy Fabry No te dejes meter otro gol Hijo mío Vamos Mete, mete cuerpo Vamos Estos manes Qué inclinques En serio Vamos a ver Si es que no nos basurean A lo bien aquí Pase por aquí Perfecto Un pequeño pase Vamos a esprintar aquí A lo bien Venga, venga Esprintamos Aquí un pequeño pase Perfecto Esprintamos más Venga, venga, venga Vamos a disparar Ahorita Sí Venga Se fue a la miércoles Se fue a la miércoles Ese Qué te pasa Hijo mío Están un poco cabreados Los manes Para qué también Están un poco cabreados Ya estamos Con una pequeña goleada Ahí Saca el lateral Para los otros Venga, venga, venga Vamos a lanzar por aquí Cuidado con estos manes Vamos Venga, cambiamos Eso Ahí está Una barridita Está limpia Qué pasó Hijo mío Falta de decir Falta Amarilla me sacó Amarilla me sacó Este infeliz ¿No? Cuidado, cuidado, cuidado Se va, se va, se va Saqué el lateral Para nosotros Perfecto Saqué el lateral Para nosotros Vamos a ver Y pase para acá Por aquícito Nomás Hijos míos Ahí estamos Venga, venga, venga Esprintamos Esprintamos Córrate, córrate Ahorita sí Vamos Venga, adelántese Un pequeño pase Perfecto Ahorita sí Venga, pasamos Esprintamos Y Venga Vamos No, qué pasó No, qué pasó Estaba apuntado Súper bien Venga 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 No Qué pasó Venga, vamos a ver Si a cámara lenta Que eso no me convence Pero para nada No me convence Para nada Pasó por un ladito Yo le estaba apuntando Justo en el centro De la portería LOL Pero bueno Y estamos acercándonos A nuestro gol Vamos, vamos, vamos Papu, vamos Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Disparo Vamos Vamos No No pudiste meter La pierna ahí Compañero Venga Ahí cambiamos Perfecto Ahí estamos Venga Ahorita sí pase por aquí Ahí estamos Perfecto Vamos a adelantar Con Sprint Vamos a adelantarnos Con Sprint Y ahorita sí Tenemos que Darle un pequeño disparo Ahí está ¡Gol! ¡Lol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué buena que fue esa! Ahí estamos Primer gol De Apocalipsis Aroides Hasta que le cojas Un poquito El truco Era esta vuelta Pero ya hicimos Nuestro primer gol Ahí sí Aunque estemos perdiendo No me vale nada Pero bueno chicos Ahí está Nuestro primer gol La repetición en cámara lenta También por ahí Unos pequeños Ahí se fue Con su hurdazo A lo bien pues Lo dejamos ahí Varado al arquero Me alcanzó a quitar la pelota Vamos por aquí Hacemos un poquito de presión Hijo mío ¿Qué pasó? Venga Venga Presión Presión Nos cambiamos Venga Ahorita sí Uy 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 Esto se está complicando Se está saliendo de nuestras manos Vamos 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 Salió Perfecto Tenemos que sacar nosotros Ahí estamos Perfecto Vamos a ver Cogemos esto Nos vamos por aquí Nos vamos Corre 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 Vamos a ver Si es que hacemos el otro gol Vamos Y ahí está Venga ¡Gol! Joder Casi me quedo sin vos Hicimos el segundo gol Androides Me estaba quedando sin vos Y creo que me salió un tremendo gallo Pero bueno Hicimos Y el segundo gol Nos falta el último Para empatar No sé si lo estoy haciendo un poquito más emocionante Pero bueno Ahí está la repetición Androides Como que me estaba amagando un poquito Me voy por aquí Me voy por allá Y venga Un gol Justo en esta esquina Androides Wow Qué chévere que está esto Para qué también Está súper súper chévere Venga Ahí se ve un poquito más de cerca la acción Y le damos Ahí tremendo golazo ¿Qué fue eso? Tremendo golazo Lista las personas hasta se estaban levantando Vamos a ver Tenemos algunos minutitos Nomás para hacer esta vuelta Que iras Algunos minutitos Vamos a irnos por acá Vamos a espintar un poco Y tenemos que hacer presión rapidísimo Vamos Presión Perfecto Vamos Ya tenemos ahí la pelota Vamos Último gol Último gol Fabri Último gol En poquitos minutos Vamos ¡Gol! 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 Ahí estamos Justo en el último En los últimos minutos Hicimos el último gol ¡Wow! Vamos a ver Es que en serio Ya estamos perdiendo 3 a 0 Ni que hagamos esto En los últimos minutos Como que cae de lujo Venga Ya estamos ahí Con la repetición Qué chévere Justo de pasar el balón Justo le hice presión Al otro man Y alcanzamos A hacer esta vuelta Ya ahorita si vemos Ahí está Un tremendo golazo Para que también Vamos a ver Ahorita si tenemos que Tratar de ganar esta vuelta Acabó el partido Quedamos Empates Androides Como les dije El gol en el último minuto Hizo la emoción A full ¡Wow! Bueno, bueno, bueno Androides De verdad como que No pensé quedar en empates Porque al principio Como que estaba Más o menos Reconociendo Los Se diría botones Poniendo un poquito Ahí lo que serían Las configuraciones Y ¡Wow! De verdad como que El partido estuvo Fantástico Y eso que no Suelo jugar tanto Partidos así Juegos de fútbol Pero de verdad Este me llamó Bastante la atención Como que el comentario También es de verdad Un poquito más Enganchador Te hace adentrar Más en el juego Y eso es un punto A destacar Bueno, los puntos Positivos de este título Es que tiene una calidad Visual bastante Bastante buena También lo que se diría La jugabilidad No vas a tener Ningún inconveniente Es muy responsiva No vas a tener Ninguna especie De lag Ralentizamientos Y eso es algo De agradecer También es un punto Adicional que tengamos Los comentarios En español Que tengamos la posibilidad De descargar En diferentes idiomas Incluso Tenemos los Se diría Botones en la pantalla También podemos Sincronizarlo Con un joystick Podemos jugar Con diferentes equipos Personalizar Poner nombre A nuestro equipo Entre diferentes Configuraciones más Como único punto Negativo Es que al principio Como que nos dan Bastante Se diría Una especie de tutorial Por ahí Y también tenemos Que hacer Otras pequeñas configuraciones Como descargar Los comentarios En español También tenemos Que poner los botones En la pantalla Tendría que venir Por defecto Y ya he puesto Los botones En la pantalla Pero bueno Androides Pese a ese pequeño Inconveniente Que se lo puede Solucionar De manera fácil Y rápida En las configuraciones Todo lo demás Como que es un punto Acertado Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Este fantástico Juegazo Este pedazo De juego Así que en verdad Les agradecería Que le reventaran Likes Este video Recuerden también Participar en el sorteo De los 50 Esprimas A todos ustedes Ya saben Los requisitos Van a estar aquí Abajo En la descripción Así que bueno Androides Una vez dicho Todo esto Ahora si me despido Cuisen mucho Y a estar muy pendientes Al video del día De mañana Adiós ¡Gracias!